¡Hola chicos y chicas! Acá en un gameplay de... de los 5 ya le puse ya saqué el skin de navidad, no pude hacer un especial el skin de navidad no pude hacer un especial porque no sabía como hacerlo como se murió mi familia pero me da pena a verlo ahí pero yo y ojalá estuvieses aquí no, en el inventario no yo creo que tú la tengáis en el inventario ojo uuuu ojo la tumba está ahí hay una tumba escasa que da mal rollo que da mal rollo parece más cementereta con una comida rápida avena y... y dormir y también lo que hice elimine para no matar a los hijos de Elvira lo hice a ver si es tanto allá pero el romance no sé me acuerdo me da pena es... es... raro conocido y a ver novia tartalito y parejita conyugue fallecida y parejita me acuerdo me acuerdo y me da pena pero todos ven ya no está ni la hija ni el el romance no el romance no igual mi hijo lo vamos a dejar vamos a tener otro Pablo Jr con Elvira si no sé por qué video y lo vamos a a ver desplazarse y por qué se no estaba contento y por qué se no estaba contento oh ven que lo eliminé y pues ahí como lápida va a decir bravo y al frente el oro bravo va a morir no no va a morir pero nuestra música navidad y después va a parar no va a morir pero no sé lo voy a replantar y va a vivir otro sim porque igual es raro que haya alguien con mi mismo apellido al frente les esperamos que cargue y también lo que les quiero decir que ya que ya ahora paro la música ya no lucho contra la música que ya tengo la capturadora ya pronto gta minecraft para la play 3 una nueva serie que voy a hacer y partida del fifa 15 y WASH2 obvio por no sé si usó el WASH2 que no me gustó tanto ese juego que digan ya no nos va a dar un pequeño corte hasta que cargue esta cuestión y nos vemos ya ya y que esta casa sea mía como vamos a quedar a ver no no esta no estará durmiendo que lo malo es que esta casa es muy oscura pero esta casa la voy a la voy a aprender todo y voy a hacer una nueva acá está bien aquí está en dos opciones y y después dormir nomás y ahora que hacen la acá está y tú amistoso más opciones más opciones y bueno eso es todo pobre no sé también que no sé yo te voy a ver si es agradable y ahora por mientras que duerme voy si aquí ya no vive nadie más lo eliminé para que nadie para que nadie para que nadie más vive acá solamente nuestro hijo porque después de mi esposa que ha muerto todavía me da pena está probando no me acuerdo como eran las construcciones está huyado que casi todas las casas que he hecho de los 5 años así así con escaleras así igual esto lo voy a eliminar y hacer y comprar la casa no sé en verdad no 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 despertemos uuuh hueviz suuuh fubatorka tribs oh ajá chale j velocidad entonces no hay otra aunque no se puso un punto el no eron creo Mejor no digo nada, después lo voy a decir, cuando vea esto, este soy yo, cambian al estilo, y si parecen, si nos parecemos No, mentira, 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 mentira De ahí Ahora esperemos que cargue Y si algo abre mi hijo, yo sin impedizón Después mi hijo va a tener un hijo, o una hija, no sé cómo se puede llamar Y mi hijo le va a poner Martina como su mamá que murió Ahora esperemos que cargue Ahora esperemos que cargue ¿Cuántos hijos vamos a tener? Con elvira Dos, dos hijos, si con, con dos ya son Y ahora Esperemos que cargue Ya les dije que me compré la capturadora Pero no sé cómo ven una semana más No, ni tanto Que me falta un cable Que con esta capturadora se llama AC Cup Para que la busquen Bueno, ahí no va No, mejor no Y Yo uso un cable así de mi Y en la play El otro se me perdió el ordenador Uy, guardan Incómodo Esperen Guardan Y Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Este episodio se va a llamar Se va a llamar Ah, no sé Ahí Veo el episodio Y ya sé cómo ponerle Los millonarios Soy millonario Así lo llaman Soy millonario Y espero que no hayan tenido Like Suscribanse Y chau chau